Ha venido para quedarse. Así de rotunda se muestra Carmen Casal, enfermera y profesora de enfermería de la Universitat de València, que ha puesto en práctica la docencia de puesta y retirada del equipo de protección individual. Uno de los problemas que se ha visto es que de 0 a 100 hemos tenido que aprender a trabajar con estos equipos de protección individual porque realmente el personal enfermero que estamos trabajando en primera línea no teníamos esta costumbre de poder trabajar con algo continuamente que nos ciega la visión, que nos nubla, que no podemos hablar con el paciente, que no podemos poder interactuar, interaccionar con el paciente como realmente estamos acostumbradas. A la hora de realizar las técnicas sí que es una dificultad aumentada el tener todo el equipo encima y no saber canalizar una vía la dificultad añadida que entraña con el EPI puesto. La acogida y el interés por parte del alumnado ha sido un éxito. Han visto la dificultad que tiene el no poder tocarse la cara, el tener un picor en el ojo y no poder rascarse, el sudor que le caiga y no poder manejarse. La verdad es que afortunadamente ha sido muy buena acogida esta práctica. Ha sido muy útil para nosotros que desde la universidad nos hayan enseñado algo tan importante como colocarnos y también quitarnos el EPI, ya que no solo nuestro futuro sí que no, que ahora mismo nuestras prácticas muchas veces nos toca entrar en contacto con pacientes COVID y tener esta seguridad de que vamos a saber cómo protegernos, pues la verdad es que nos ha ayudado mucho. Una formación que ha comenzado este curso y que se dirige a alumnos de cuarto que ya están trabajando o realizando prácticas y que incide en la correcta manipulación del EPI para evitar contagios. De hecho, la infección de un gran porcentaje de sanitarios ha estado relacionado con la protección en el espacio de trabajo. No solamente por el manejo continuo de estos equipos de protección individual, sino también por la retirada incorrecta que, al no saber, ha provocado que se infectaran. Con toda probabilidad, esta elección se incorpora en el programa educativo, no solo para el COVID-19, sino para todo tipo de situaciones infecciosas. En mi unidad, que ahora mismo estoy en pediatría, no hay muchos casos, pero sí que es verdad que cuando llega alguno, pues ahorra mucho trabajo al resto del equipo, al resto de enfermeras, pues saber cómo colocarse el EPI y que no tengan que estar tan encima de nosotros para enseñarnos en ese momento. Es importantísimo, sobre todo, para nuestra seguridad, para la seguridad de los que tenemos a nuestro alrededor, no solamente a nuestros compañeros como profesionales sanitarios, sino también a nuestras casas, a nuestros familiares y amigos, y sobre todo, bueno, pues para el paciente. Un proyecto a largo plazo y a larga distancia, ya que desde la educación en salud para los propios compañeros sanitarios, supone una elección también para el resto de la sociedad. Somos el espejo en el que el paciente se mira muchas veces, es decir, si nosotros estamos bien protegidos, correctamente protegidos, y estamos utilizando de una forma correcta a los equipos de protección individual, la población se va a fijar en nosotros, y ellos también van a utilizar de forma correcta las mascarillas, por así decirlo. Educación y prevención enfermera desde las aulas, que refuerzan la lucha de toda la sociedad contra el COVID-19, y que tiene la enfermería en la primera línea de batalla.